Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos, acá empecé medio loco, soy Jerry, acá saludándoles desde México para avisarles que ya finalmente otra vez está de vuelta en las redes sociales el CD Solo en la Cruz, donde hago feed con Alex Campos, con Rojo y algunos más. Así que les invito a que lo escuchen, estuvo abajo porque tenía contrato con canción, producciones y luego se venció, hubo ahí un proceso en el de los contratos de ya quedarme otra vez con el CD y subirlo de nuevo a las redes bajo mi propio sello. Así que lo pueden encontrar en Spotify y en todas las tiendas virtuales bajo Jerry Márquez. Así que espero que sea de bendición, este canto es con Emanuel y Linda Espinosa, Rojo. Muy padre, el bajo Emanuel también, hay otra canción que se llama Tú Eres Grande, está muy, muy padre. Este, se la recomiendo. Yo quiero más, también está muy, muy padre. David Keelan también, está muy buena. También tenemos Mi Vida Eres Jesús con Alex Campos, un canto precioso. Así que los invito a que lo escuchen ahí en las redes sociales, en las tiendas virtuales. Ya está arriba, ya está arriba de nuevo. Así que quise hacer algo informal para avisarles, va a haber más promoción y todo eso. Porque sí estuvo un tiempito abajo. Así que un abrazo grande, saludos desde México. México, ahorita viene Alex Campos ahí cantando. No se lo pierdan. Todas las tiendas virtuales en Spotify, lo pueden escuchar. Jerry Márquez, solo en la cruz. Bendiciones.